Hola amigos, soy el Gatotón, hoy estoy aquí con mi mascota Daisy y quería cantaros una canción muy bonita, la canción de la cucaracha. La cucaracha iba siempre desorientada, ya que siempre iba bebida, así que no olvides nunca la lección, no bebas y si bebes, bebes siempre con responsabilidad. A mi me gusta el flow de la cucaracha, cuando le echas frizz hace así, se emborracha. Y bebe mucho la cucaracha, 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 y bebe mucho la cucaracha. Písala, 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 písala. ¡Vamos, cucaracha! A mí me gusta el flow de la cucaracha, cuando le echas frizz hace así se emborracha A mí me gusta el flow de la cucaracha, cuando le echas frizz hace así se emborracha Y bebe mucho la cucaracha Písala, 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 písala ¡Vamos, cucaracha! A mí me gusta el flow de la cucaracha Cuando le echas frizz, hace así, se emborracha A mí me gusta el flow de la cucaracha Cuando le echas frizz, hace así, se emborracha A mí me gusta el flow de la cucaracha Cuando le echas frizz hace así se emborracha A mí me gusta el flow de la cucaracha Cuando le echas frizz hace así se emborracha Y bebe mucho la cucaracha 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 Písala, 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 písala ¡Vamos, cucaracha! A mí me gusta el flow de la cucaracha Cuando le echas frizz hace así, se embogacha A mí me gusta el flow de la cucaracha Cuando le echas frizz hace así, se embogacha Si te ha gustado la canción de la cucaracha No olvides dejar un like y suscribirte al canal de este lindo gatito Y ya sabes que ahora los niños y los gatitos nos vamos a la cama Es hora de descansar amigos ¡A la cama niños! ¡La cucaracha! 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 ¡La cucaracha!